No se asare ya le doy, no se asare que ya voy, no se asare que yo estoy pa' darle muerte No se asare ya le doy, no se asare que ya voy, no se asare que yo estoy pa' darle muerte No se asare, ponte loco, retira las piernas y abre la boca, traigo bien puestas mis pelotas Primero, yo sabes lo que te toca, segundo, en perro, gata sin boca Tercero, besarte esas nalgotas, cuarto, al borde de mi camota y quinto, venirme en tu pan ochota ¿Qué es lo que quieres? Ya te di, vas a matarme, ya te di, quieres dañarme, ya te di, sí, sí, bitch, bitch ¿Qué es lo que quieres? Ya te di, vas a matarme, ya te di, quieres dañarme, ya te di, sí, sí, bitch, bitch No seas sari, ya le doy, no seas sari que ya voy, no seas sari que yo estoy pa' darle muerte. El Chris, easy, lady just say it easy, you know I'm Chris, dad, I'm a little busy, honey give me a wire and I'll give you some kisses. Easy, easy, easy for real, dad, I just want some feeling, I already know that you are getting hot. Cálmate un poquito y verá cómo te va, we're malolita, a ver que te va me crucija, in this stack of run that we are gonna be out. Oye, lo que quieres, ya te di, vas a matarme, ya te di, quieres dañarme, ya te di, sí, sí, bitch, bitch. ¿Qué es lo que quieres? Ya te di, vas a matarme, ya te di, quieres dañarme, ya te di, sí, sí, bitch, bitch. Después te lo sienta tieso, no va a decir qué pasó con eso, suave que estoy, que le parto el hueso, voy a limarla y sacarle el queso. Lead down, what is it, bitch? Take it easy, mami, I don't wanna kiss. This is for real, but I like this, baby, can't own us off my dick. Don't be tired that I go, don't be tired that I fuck, don't be tired that I gonna give you heart, heart. Don't be tired that I go, don't be tired that I fuck, don't be tired that I gonna give you heart, heart. Oye, lo que quieres, ya te di, vas a matarme, ya te di, quieres dañarme, ya te di, sí, sí, bitch, bitch. ¿Qué es lo que quieres? Ya te di, ¿Vas a matarme? Ya te di, ¿Quieres dañarme? Ya te di, sí, sí, bitch, bitch No se asare, ya le doy, no se asare que ya voy, no se asare que yo estoy pa' darle muerte No se asare, ya le doy, no se asare que ya voy, no se asare que yo estoy pa' darle muerte No se asare, ya le doy, no se asare que ya voy, no se asare que yo estoy pa' darle muerte Además, cantamos con el mejor, el DJ Kobe